hola 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 el día de hoy voy a hacer un rame de pepino rame 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 como se dice esa cosa de pepino es un antojo que he visto mucho en tiktok y el día de hoy vamos a hacer maravillas con este pepino yo sé que a mucha gente le gusta porque yo no sé si les se le echa salsa no sé contamos por qué estás haciendo hoy porque te dedicaste a la cocina que lo que pasa que tenía antojos y cuando me hagan todos son muy raros porque a veces se me antoja un millón de dólares y luego no puedo pero bueno ya me dijo más tiempo aquí está mi esposo dorado precioso que me que le dije mi amor que contamos en dónde está muy bonito lugar si estoy en un lugar cerca del basurero de coban se llama arbol creo que el basurero que haya y esto que te gusta la pepina que me gusta la pepina y está mal está escribiendo de los nervios y los ponen nerviosos aquí y que como así tanto cuidadito cuidadito ay no pero lo que nos va a preparar hoy se va a ir a la cocina si voy a dejar a la cocina que ya hace mucho tiempo que no cocino y pues con bruce pasamos ahorita a comprar justamente en el mercado este este pepino y pues yo traje mis toallitas para limpiar el aquí pero que es lo que hiciste que vas a cocinar hoy se que un ramen saludos desde chiapas dice saluditos a mi gente de méxico yo amo méxico pronto mucho creo que se le hace esto para sacar el espumita miren para quitarle como lo amargo algo así no ajá más o menos para espérate yo creo que es clave aquí saludos desde la ciudad de que ciudad que ciudad comenten comenten de qué ciudad se conectan vamos a estar mandando saludos saludos a las bendiciones ya hace mucho cuántas personas estamos conectados ahorita 55 personas tenemos aquí que están viendo agitar el pepino y vamos a empezar a hacer hoy 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 yo los golpes que trae la vida bueno vamos a hacer esto a mí me encanta cocinar solo que a veces es bueno mi esposo me consiente mucho y él es el que cocina no no me compra comida hecha pero quiero desde tu son arizona y saludos muchas bendiciones y más saluditos ema vamos a ver cómo nos queda el ramen de este tipo que han dicho como que que hice como que bien lo he dicho pero ahorita estoy de feriados es no de hecho si hay momentos en los que hay momentos en los cuales la vida me da algunas sorpresas y aunque yo no quisiera decir como que que me sale el que contra el arroz dice saludos desde tiquizate squintlash aquí hoy saludos yo el otro día fui a tiquizate al circo que tal es tiquizate muy bonito fíjate el lugar muy lindo me enamoré de ese lugar de hecho era la primera vez que conocía el mar no conocía yo el mar carlos márquez y un saludo desde guanajuato y aquí saluditos yo la primera vez que conocí o escuché hablar de juanajuato fue en una película de la india maría que hay este la india maría salía en una película de y no sé cómo qué parte de la película de la india maría pero sí fue cuando mencionaban eso de juanajuato y todo ese rollo la primera vez que escuché ahora san luis potosí lo he visto en muchas novelas mexicanas películas yo soy amante de todos ustedes si me encanta méxico de hecho yo de hecho pensé que me va a casar con un mexicano pero no me robó un guatemalteco sí pero bruce mexicanos aquí fíjate que fuimos a colombia y todo el mundo le decía que era de méxico la pareja que tiran aire como de vicente fernández sí no hay aparte que el porte de bruce enfócalo esa bala ahí está bruce mucho gusto como están gente linda de donde nos visitan de donde nos saludan pues en las redes sociales pues acá acá mire pues este en este lindo lugar donde pues este mi esposa está cocinando y vamos a deleitar verdad una suculenta ensalada que ya está preparando como sé cómo se llama mi amor lo que está haciendo según yo se llama ramen de pepino bueno es algo nutritivo mucha es algo muchachos algo nutritivo pues es para que no contenga mucha grasa el cuerpo y que siempre esté verdad el formado yo pensé siempre sido dietético trato de no comer mucha grasa porque tiene una otra manera hay gracias y las grasas naturales últimamente se ha estado volviendo muy viral en las redes sociales donde ya se dio cuenta pues este bueno no sé no lo sé la gente dirá la gente dirá no es que nos pasó aquí nos pasó algo curioso ahorita iban saliendo como diez señoras si miren ya está lo hice en cuatro pedacitos creo que van a venir dos amigos ahorita y yo creo que este ay me toqué el pelo cuéntame aquí qué es lo que estás haciendo porque se ve mero raro tu pepino ya lo destrozaste sí lo único que no me di tamaño pero estoy haciendo un remel de pepino pues sí íbamos entrando con bruce y estaba así como viniendo y durmiendo y sólo vi así a lo lejos que venían como diez señoras de corte venían como tres señores estoy mareado por qué saber bueno son cosas que pasan será normal esto en mi estado bueno pues sí y y nos gritaron ya que para el agua lo desea que nos gritaba vacío que yo como que que literalmente pero si esto bonito fíjate pero por qué tanto hate en contra de pobre bruce aquí que pensamos porque aquí hay mar a quedar le estamos dando la madre no sé la verdad que bruce es una excelente persona él es muy humilde muy trabajadora él es profesional gente de hecho fuera de redes sociales bruce tiene una oficina en la cual labora medio tiempo de hecho le cuesta venir a grabar en las tardes sólo me viene a dejar y se va a trabajar nuevamente para atender a su gente este él es profesional este se tuvo que tocar con la loca de shakipop no de hecho le gusta la actuación a él le encanta la actuación y a veces se echa sus lloradas en él en las actuaciones que hola este a veces se echa sus lloradas en las actuaciones que después cuando pasamos alguna situación ya no le creo así como que estás actuando yo te conozco yo te he visto en donde en unos vídeos en cuáles en unos sí a bruce le encanta la actuación y pues la verdad para la edad que tiene este me encanta porque es una persona que es muy alegre bruce tiene 45 pero es una persona muy alegre le encanta el deporte de hecho tiene a dos hijos deportistas federados uno va a ir a representar guatemala al salvador que practica un deporte muy bonito y pues mis respetos para bruce porque ha sido un excelente padre les ha inculcado los valores lindos de deporte a sus hijos y creo que cuesta para pleno 20 24 creo que muchos no optan por hacer este tipo de deporte salud y sean el ingrediente secreto y así mismo y así sí 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 mira bueno miren vamos a echar limoncito y yo dije no lo hice mal pero no y bueno somos cuatro si cuando nadie la de me encanta y yo quiero que si cuchadas chuchería le damos los guatemaltecos miren qué rico solo que no traje paje no traje de tajín, no traje sal solo eso faltó, vas aquí no trajiste sal no pero ahorita que tiene sal y tiene picante les gusta mucho fíjate que se mira rico si, se ve rico si mamá oye te decía que iba a venir aquí o si acaba el cacho si pues, corriendo jajaja 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 ¿por qué corriendo? dos cada uno van a cochar jajaja es que solo encontramos un pepino me trajo a Bruce venía con su pepino saliendo del mercado jajaja ven amor yo son los turistas aquí jajaja wow esto se ve excelente mi amor mira esto se ve sabroso sabroso mira gente linda pues este no se les da poquísimo califiquen 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 que tal les parece como cocina chaquen siento que faltaron más pepinos fíjate que traje un taquis que es de colores como le vamos a hacer una decoración bien vincula esto ay no yo amo los taquis ustedes dije si fuera profesional no anduviera haciendo pendejada que pensabas vos de eso que es una persona profesional que en su tiempo libre disfruta la actuación y que si hace pendejadas o no es comedia si es comedia es parte de una actuación entonces dicen que esto a mi me llamaba la atención y me parece muy curioso y chistoso y todo verdad ustedes deberían de pensar gente de que la vida es una la vida se vive una vez yo no se porque la gente le pone tapas a la vida dicen es que ya no es niño ya es adulto ya es mayor es que nadie nadie va a deliberar ciertas etapas a la gente pero aquí está practicando solo le está dando firulines el firulines come taquis el firulón o sea miren es el hambre miren el chiqui lo está alimentando pero pues si pues es que la vida hay que disfrutarla dicen pendejadas a ver es esa actuación ustedes se han dado cuenta que actuar es actuar verdad la persona que actúa es un actor va a ser otra persona otro personaje es un personaje independiente de la vida real verdad entonces en la vida real uno es otra cosa y pues este como personaje pues uno puede hacer lo que ustedes consideren miren la gente dice ridículo a ver a ver que es ridículo para ustedes sigamos viviendo vivamos y vivamos mientras no molestemos mientras no molestemos a otras personas a segundas o terceras personas pues este vivimos bien yo vivo bien a mi no me interesan las críticas de que aquí que allá a mi no me interesa yo sigo viviendo pleno contento tengo mi trabajo tengo mi profesión mi casa deportista mi esposa y todo no me quejo de la vida no me quejo y sigo disfrutando nuestro stitch mi amor fíjense que ahí donde consiguió esto hay una bolsita negra lo pueden traer va está en mi tortura oh sí oh sí bueno van a ver que traje en esa bolsita negra yo creo que todos los chapines con eso lo vas a complementar sí pero que tal califican esto siento que me faltó bueno sal me faltó me faltó sal pero no sé si ocupe sal porque como está picante pero tajín siento que me faltó tajín y salsa dulce no sé si se le echa ahora que otra cosa se le pone a las micheladas que es como salsa dulce ah no 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 es chela mix chela mix ah yo creo que eso es lo que se le echa chamoy chamoy es cierto yo dije no puedo irme picante sin esto mucha de verdad cuando yo trabajaba se los juro cuando yo trabajaba a veces o sea a veces uno se quedaba corto de plata y optaba por comprar ya sea uno de estos torticos chicharrón y uno se lo come feliz y les juro que uno era feliz al menos yo era feliz en su momento y vamos a a probar esto vamos a echarle un poquito de sal de sal de limón de limón hace mucho no como taquis mi amor me lo como dale chiqui me da chiqui chamoy te faltó chamoy si me faltó chamoy le voy a dar una tortillita así al perrito vamos a ver si se lo come hola miramos cuando come como a su bocado ay mi vida no me lo rechazo pero se está comiendo primero el taquis no comen tortillas chiqui a ver ve está buscando el taquis no está comiendo la tortilla a bien ya le dio una mordida a la tortilla no no come tortillas solo criticar son muchas sí pero bueno y el que pueda vivir feliz mi amor pruebe usted un pepino que me pruebe un pino sí a ver qué tal miren esto señores y señores ¿saben una cosa? estas cosas que tiene acá le dan un toque un sabor diferente al pepino ¿verdad? a vos le encanta el pepino sí sintió el limón no está limón pero esto hace que no 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 se sienta muy muy fuerte no pues se ve bueno hacia aquí esta combinación mira el limón con eso ya dejó esa tortilla hacia aquí ya no se la cuidó no no fui la única mira no fui la única que dejó las tortillas vean esto señores me parece mejor esto esto sabe mejor aquí la quechua para que era yo creo que lo confundí con esas cosas que se le echa a la no amor agridulce es que yo había visto que se le echaba algo así como que yo creo que se le echa a que yo solo lo jale como veníamos a grabar rápido si no si no falta las bigoteras las bigoteras las servietas no no está bien que tal que tal gente linda que piensan opinan al respecto miren bros cuándo va a sacarse una canción bros pues estamos afinando la nueva canción señoras y señores prepárense que el mini mini el mini mi pegó bastante ese fue su éxito fue un éxito y luego vino el chacarrón que también es un éxito bastante aceptable y ya vamos a tener la sorpresa del otro éxito que va a venir ya estamos afinando preparándose va a ser otra vez otro otro éxito yo sé que le va a gustar miren por ahí en las calles cuando voy me dicen mini mi o algunos chacarrón es alegre precisamente al entrar a este lugar hoy iban unas señoras había unas señoras hoy qué bonito habían tal vez unas siete o ocho señoras así ya mayores verdad a eso le digo que la gente juzga critica y solo para eso porque es gente que es infeliz y las señoras cuando nos vieron gritaron abuelo el abuelito el abuelo abuelo hola 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 a mí no me interesa yo no me voy a ofender que me digan abuelo abuelito no 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 es parte de la vida pues que me digan joven abuelito y lo que sea patojo patojo y adolescente no sé lo que quieran decir son sobrenombres muy bonitos no sé porque a mí no me ofenden en nada pero que estuvo bien lindo verdad mi amor lo que parece que hay mucha gente que hay mucha gente que los apoya era muy bonito me llamó tanto la atención incluso ellos se detuvieron pero yo no podía detenerme a saludarles porque venían dos vehículos era demasiada gente y venían dos vehículos que si yo me detenía no dejaba pasar el que venía atrás y el que venía adelante entonces no fui descortés sino que no quise saludarles por no intervenirles el paso a los otros dos vehículos pero me encantó fue una sorpresa yo nunca pensé que las señoras ya muy grandes empezaron a gritar como que fueran aquellas niñas de un colegio que todas gritaban abuelo, abuelo, abuelo abuelo, abuelo y todo ya aquí, ya aquí que alegre que alegre me encantó eso y quiero que vuelvan a gritar las señoras mire yo las voy a felicitar y les voy a decir que así debe ser uno alegre no estar quejándose que aquí caía van a estar alegres exacto hay que estar felices no, muy bueno producción pruebe uno vamos a probar uno sabe bien sabe rico tan bueno luego sabe bien rico está sabroso está sabrosísimo yo soy de muchas ensaladas muchachos eso contiene mucha agua verdad pero para los eventos de fisiculturismo pues esto hay que dejarlo de consumir verdad por el agua que tiene pero ahorita si claro tiene mucha agua se hay que comer pero en trocitos y con medida pero ahorita pues esto está saludable mucha da uno muy buenísimo para el organismo verdad este es el peor voy a seguir voy a hacer comidas típicas mañana voy a cocinar un caldito mi amor como me califica usted de esposa porque califique mi cocina y cuente ¿y sabes cocinar Chucky? ¿qué cuente Bruce? ¿qué cosa? ¿qué opina Bruce? ¿sabe cocinar Chucky o no? ¿cuánto le da de 1 a 10? ¿cómo es la última? iba a decir le ganó a la otra mentiras amor estoy bromeando estoy bromeando jóvenes sí ella pues yo me he fijado que ya ha sido una chica de casa entonces las chicas que son de casa tienden a aprender a cocinar de jóvenes ¿verdad? porque las la mamá pues le inculca eso no son patrojas que están constantemente en la calle por ahí vacilando que discoteca que hay lugares por ahí estas patrojas pues no cocinan ellos pasan más tiempo por ahí y de igual manera a veces las patrojas te ponen a trabajar en algún lugar pues solo llevan a casa y mamita les prepara los alimentos en este caso ella pues ha sido una chica que está en su casa constantemente y derivado eso es que ella sabe cocinar muy bien a la verdad que tiene pues claro me quema el agua ¿qué más me hace? los frijoles me los da con mucha sal y a veces los huevos pues este también me los cocina muy duro no si cocina bien cocina bien está bromeando cocina muy bien y pues yo le doy le doy un 10 le doy un 10 porque si cocina bien y por ahí hemos visto que ha hecho un caldito muy bonito muy rico pero como les vuelvo a repetir es porque ella ha sido una chica de casa entonces obviamente las patrojas que son de casa pues aprenden a cocinar hacer tortillas a mano por ejemplo ella no tiene temor de decirlo es algo es una actitud buena que tiene es una es este besuca y no hay que tener pena a veces a veces algunas patrojas hoy día dicen ay no yo no consigo yo no hago tortillas ellos piensan que por decir eso que orgullo van a llegar a ser otro tipo de persona o ser bonitas pues por decirlo así no señores bonita es aquella dama que aparte de tener sus atributos físicos de hermosa eso nada más que cocine que sea de casa y que pues sea el ahí si que la ayuda idónea del hombre verdad eso es es maravilla es una gran maravilla y entonces yo a ella le doy esos atributos ella es excelente esposa pues sin duda alguna no me equivoqué en casarme con ella y atiende muy bien nos atendemos bien porque también yo no voy a hacer el caballero que eso llegue a casa que eso lo entre para cuando está el bebé yo debo cocinar también y ayudarle en la casa estén atentos porque quedan días señores son días estamos contando los días ya llevan dos años embarazada ya se encuentran que la próxima vez vamos a salir aquí con el bebé y estoy feliz señores porque va a ser el super brus pues al final que va a ser si es varón si es varón si es varón de hecho contamos eso en una story time de lo que pasó vayan a verlo en mi tiktok shakipop 5 contamos lo que había pasado ya a gran sinceridad y pues fue un momento bonito fue una sorpresa porque ahí si que como dice el cazador resultó cazado nosotros pues quisimos sorprender a nuestra gente decirles de que no sabíamos el sexo de nuestro bebé lo digo ¿cierto? que lo vayan a ver a tiktok entonces ahí en tiktok está una parte de la historia ¿verdad? de cómo sucedió que porque es que tiró color rosa o rosado y luego atrás venía el azul muchos decían que eran gemelos niñes otro día se ven el varón ¿cómo era? si dijo a niñe ¿qué es eso? si otro día iba a ser niñix 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 le decía también lo que pasa es que hay hay una no sé si es un grupo de personas en el mundo que hoy día no no este definen el sector del ser humano siempre me dicen que es un ser humano no dicen varón y hembra porque dicen que para ellos es una ofensa es una pues de migrar ¿sí? por eso le llaman niñix cuando nace ¿cuándo nace entonces? poquito ya días quedan si están pendientes ay yo así como que que nervios pero bueno Dios da la gracia bueno pues chicos bendiciones mañana esperen ese caldito guatemalteco gracias por acompañarnos y estuvo delicioso mire esto es algo tan mire que acá pues tenemos esa bendición acá en nuestro país de conseguir esta fruta este cítrico excelente que ayuda mucho es nutritivo pues es medicinal mucho esto contiene ciertas sustancias que son eh ayudan a contrarrestar algunos males del ser humano y aquí estoy comiendo me sobró este limón un limoncito y ya vale ah podemos hacer unos unos taquitos preparados ah si con limón yo lo chupo no 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 ese no no por eso estos no y tiene bastante jugo esto pueden hacerlo así para que tal vez este nuestro productor yo miro que le gusta mucho eso fuera de cámaras le echa limoncito pasa que es que han dado con muchachos que le dicen no y por eso que les gusta hay que tener cuidado hay que tener cuidado bueno chicos bendiciones nos vemos mañana vamos a ver vamos a ver